¡No te oigo nada! ¡De verdad, de verdad! ¡Muchas gracias! Ay, yo no sé, en todo caso, ¿por qué? Ay, será... Debe ser por la alegría que ustedes me dan. Pero yo no debiera estar... ¡Eres tú! Sargento Svelte. ¡Y Capi! ¡Sar! ¡De verdad! ¡Estoy desesperado! ¡De verdad! ¡Muy desesperado! ¡Es que esta semana no tengo ningún preso aquí en la celda! ¡Ah, ya sé, pero no tengo preso! ¡Tanto aquí! ¡Qué cosa de verlo, mamá! ¡Calla la carita que tienen! Oye, imagínense usted... No, te lo doy saliendo de una censura... ¡La carita! ¡Te asustás! ¡Al tiro con este! ¡Hasta el Cisaro se asustaría con este! ¡Sí, no! ¿El qué? ¿El del rey? ¿El del rey? ¿Cuál? ¡No te hagas el huevo! ¡No vine por acá si están hablando! ¡Ay, ay! ¡A ver, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a la celda! ¡Vamos, vamos a la celda! ¡Vamos, vamos! ¡Mejor no! ¡No cabe! ¡Sargento, Ben! ¿Qué hace? ¡Las armas las carga el diablo! ¿Qué hace? ¡Venga para acá! ¿Qué hace? Estoy recogiendo un barrote que se salió... ¡Déjese de estupidesse, por favor! ¿Y dónde está MaFlower? ¿Qué? ¿Dónde está MaFlower? ¡Dígale que venga! ¡Ay, pero si no sé dónde está! ¡Luca! Ya, pues, entonces ustedes me pueden llamar cuando quieran, ¿ah? Puedo salir a dar una vuelta en la moto, ¿sí? Nos tomamos unas pílsenes, unos hot dogs, ¿ah? Puedo salir los dos, los tres, ¿ah? Mariana... ¡Sí! ¡Gro! ¡MACFLOWER! Mariana, déjamelo a mí. A vos te gusta el otro. ¡Oye, qué urgencia tienen estas chiquillas! ¡MACFLOWER, venga para acá! ¿Qué querés, güey? Pero, déjalo un ratito. Déjalo un rato, Quique. ¡Venga para acá! Aquí, MaFlower reportándose el procedimiento 345, que debiló en un 884, que terminó en un 446. ¿Y qué significa eso? Que aquí estoy. Perdón, MaFlower, una preguntita. La propiedad es la propiedad, para que usted sepa. ¿Se estaba haciendo el lindo, por casualidad, ahí con la Mariana? ¡Negativo, mi capitán! Yo jamás me hago lindo con las modelos, menos si estás marcado con tiza. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Márcame, márcame, márcame, márcame! Yo también te he marcado con tiza. ¡Ay, si tengo la marca de tiza tuya, ya! ¡Ya, cállese la boca! ¿Qué es que esté? MaFlower, ¡Atención! ¡Cuádrese! ¡Ah, coche! ¡Ah, la co... ¡Ah! ¿Quiere que le diga una cosa, MaFlower? Usted no hace más que confirmarme lo que yo pienso de usted. Que usted es un idiota. ¡Sí, lo sé, mi capitán! ¡Es totalmente imbécil! ¡Cállese la boca a usted! Porque aquí el que mando soy yo. Y a pesar de todo, a pesar de todo, lo voy a condecorar, fíjese. ¡No! ¿En serio? ¡Lo voy a condecorar como premio por ser el mejor patrullero! Siempre se da a mí sin guantes. Muchas gracias, cabrán, muchas gracias, cabrán. De verdad. Y cumplir todos sus deberes como corresponde. ¡Ya, gracias! Muchas gracias, cabrán. A mí me corresponde el olor... Yo tengo el honor... ¿El olor? No, el honor... Yo te la voy a poner. Que quede claro que es primera vez que va a hacer eso. ¿De verdad? Porque generalmente lo condecoran a él. ¡Ay! ¡Ay, sí! Tengo varias medallas. ¡Ya! ¡Me doy yo a este nudo! ¿Qué onda, güey? Ya. ¡Cállate la boca a usted y déjese condecorar. ¡Emocionesse! ¡Ya! ¡Tenga gesto de emoción! ¡Giesto de emoción! ¡Ya, milo, milán! En este momento voy a proceder a clavártela. A ver, ahí está. Sensibilidad se llama eso. ¿Estás emocionado? ¡No! ¡Me estáis pinchando con la piel! A Chlauer, le voy a decir dos cosas. Uno, no digas gravatos. Y dos, no seas niñita. Perdón, mi capitán. Yo no soy niñita y agradezco mucho esta medalla. Y de verdad me la merezco por mi esfuerzo, mi perseveración, por todo lo que he hecho. Y, oye, aquí entre nosotros no les costó mucho elegirme a mí, ¿cierto? No, pues si no hay nadie más, ¿por qué más se le llamaba? Yo me he condecorado enero, febrero y marzo, abril, mayo, junio, julio, junio, agosto y septiembre te tocó a vos. Porque eres mi centenario nomás, si no, tampoco te hubiera. Ya. Señor, mejor vamos a hacer un brindis con esta champaña. Eso, mi capitán, usted sabe lo que... No, se que brindis con la champaña. Por eso, si usted sabe lo que me gusta es el champañazo. Acuérdese de guardar el corcho. Acuérdese de guardar el corcho. ¿A usted también le gusta el champañazo? A él le gusta el champañazo. Y la señora es como tonta para el champañazo. Se le llegó a hacer agua en la boca. Ya, ahí sí. Ya. Sí, ¿verdad? Ah, no, sí, no. Y esta otra también. Esta es lo más. Obviamente, mi capi primero. Momento, 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 momento. Momento, vamos a asesinarlo a que no tenga nada ilícito. Ah, esta suavecita. ¿Se va a coser? Ah, esta buena, oye. ¿Cuál es? Oye, ¿qué más crees? Ah, esta es la buena, pues. Yo me bajo con otra por último. ¿Proco? ¿Ah? ¿Qué le pasa, Fito? Perdón, perdón. Fito, ¿qué dijo? Yo creo que le puedo traducir. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué hace usted acá cerca de la cárcel, señor, si usted está libre? ¡Tengo pena! ¡Tengo pena! ¿Le echa de menos a usted? ¡Tengo pena! Oye, pero si ya saliste libre, ¿para qué quiere estar aquí? Por eso, lo que pasa es que mi chanchita, mi bomboncito de colesterol, mi sanguchito de potito... ¿Qué pasó con ella? ¡La chancha guatona me echó en la casa! ¡No! Oye, 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 pero no llorís. ¡No carabato, señor! Pero si, amigo, significa amigo. Oye, no es que me da pena mirarme, güey. ¡Qué hijo! Me da pena mirarme. Me da pena mirarme. Me da pena mirarme. Tomemos un copete mejor, güey. Ya tomemos un copete. No, pero completo orgullo, güey. ¿En la esquina vendría? ¿En la esquina vendría? No importa. Fito Fernández, el ariqueño, tiene que ser fuerte. Y voy a ser fuerte. Domínate. Tranquilízate, Fito. Tranquilízate. Tranquilízate. Tranquilízate, Fito. Fuerza, Fito. ¡Fuerza, Fito! ¡Vamos, Fito! ¡Fito! ¡Eso, Fito! Tienes toda la razón. Fito, tú tienes que ser fuerte. ¡Sea fuerte! ¡Sea fuerte! ¡Y no llores, guatón! ¡No llores! ¿Cómo me dijo perdón? ¡No llores, guatón! ¿Soy capaz de pararme perfil ahora? Perdón. Respira ahora, po. Respira. ¿Qué pasó? Estamos... Apunta, apunta. Apunta para otro lado, claro. Perdón. ¡Dios! ¡Café, café! ¡Café, café! ¡Café, café! ¡Mira! ¡Al ricafé! ¡Al ricafé! ¡Uy! ¡Son caballos percherón! ¡Perdón! ¡Perdón! Me dijo, el caballero me dice guatón a mí. ¿Acaso seré yo, señor, el que se fue al sur y se comió tres vaquillas? Además, se hizo una ensalada y una sopa de hueso allá. ¡Perdón! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le dijo el otro? ¿Quiere que le diga una cosa? A él le voy a refrescar un poquito la memoria, mi gordito. ¿Acaso seré yo el que dijo que se iba a poner a dieta? ¡Ah! Y solo... ¡Pal 18! ¡Nada más que en el asado que hicimos ahí! ¡Se comió todo y subió más de lo que había bajado! ¡El so... ¡Balón! ¿Usted se refiere al asado que no me invitaron? ¡Ah! 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 me entiendo, ¿no? Pero, mira, olvidémonos de eso. Ya estoy con mis amigos. ¿Me pueden permitir quedarme acá, en mi casa, amigos míos? ¡No! ¡Somos malas ondas! ¡Somos malas ondas! ¡Somos malas ondas! ¡Somos malas ondas! ¡No, pesquí! ¡No, pesquí! ¡No, pesquí! ¡No, pesquí! ¡No, pesquí! Yo estoy cumplido con casa, ¿no? ¡Somos amigos, no somos amigos nosotros! ¡Somos amigos! ¡Este es mi McFlower! ¡Este es mi gran amigo McFlower! ¿De nada? ¿De nada? ¿De nada? ¿Qué soy foco? Perdón, ya no importa. Ustedes valen hongo, valen callampa. Yo tengo amigos de verdad allá, detrás de cámara. Aproveche que está libre porque es una insolencia más y lo meto preso. Ah, menos mal que no es femenino. ¿Sabe qué, señor? ¿Usted no es mi amigo hoy? Tampoco. Porque no me invitaron ni siquiera al asado. Pero ellos son mis amigos. Ustedes, la de producción, ¿cierto, queridos amigos? Chipi, Andrés Guardia, el Willy, el... Ya no importa. Pero hay uno gran amigo. Changuito. Changuito, amigo mío. Usted sí, mi amigo, ¿cierto? ¿No? ¿No? ¿Qué pasó, Changuito? Pero acuérdense, pues, chictú, 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 chictú. Dormimos juntito igual que usted lo hace con el panchito de audio. Ah, ya. Me estáis haciendo la desconocida ahora. Ya. No importa. ¿Dónde está mi amiga Laína? Mi amiga Laína sí me va a aceptar. Dijo que no venía por nada más que porque venía ahí tú. Ah, no, bien, no. Porque venía ahí tú. Ah, ya. Y ahora entiendo todo. Claro, se quedó haciendo en la casa guaguitas. No importa. No importa. Y mientras amasa queque, hace guaguitas. Pero tengo un gran amigo.